Con fe todo se arreglará, verás que el amor nos dará su calor Por siempre confiaré que antes que nada somos uno Debemos aceptar que en la unidad todos ganamos paz Camino despacio, la meta yo lograré Aunque lo puedo evitar, inevitable por fin será La paz será realidad y la alegría nos envolverá No debes de dudar, ya deja de luchar Es simple la verdad, tu amor te salvará Yo te lo digo con sinceridad, es nuestra meta ver brillar la luz En ti yo encontraré lo que el perdón me muestre, quiero ver Impecabilidad, con gran certeza nos defenderá No existe la culpa, el cielo aquí está No existe la culpa, el cielo aquí está Que pierdo con intentar, si yo no lo hago nadie más lo hará Hoy te veré sin maldad, y con entusiasmo te daré mi amistad No debes de dudar, ya deja de luchar Es simple la verdad, tu amor te salvará Yo te lo digo con sinceridad, es nuestra meta ver brillar la luz Por siempre confiaré, que antes que nada somos uno Debemos aceptar, que en la unidad todos ganamos paz Camino despacio, la meta yo lograré En ti yo encontraré lo que el perdón me muestre, quiero ver Invecabilidad, con gran certeza nos defenderá No existe la culpa, el cielo aquí está 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 No existe la culpa, el cielo aquí está